Ante el aumento de las desigualdades, de la pobreza, de la precarización, de los derechos de los trabajadores venezolanos, queremos un nuevo contrato social basado y fundamentado en el objetivo de desarrollo sostenible número 8 para reconstruir el empleo y la economía. Un nuevo contrato social basado en el trabajo decente para todos. En Venezuela hace falta un nuevo contrato social en el que trabajadores, gobierno y empleadores nos sentemos a definir garantías laborales como pisos mínimos para los trabajadores ante la crisis que vivimos. Con un nuevo contrato social garantizaríamos el respeto a los derechos, trabajo decente, salario mínimo digno y suficiente, respeto a la contratación colectiva, protección social universal, es decir, usar el diálogo social tripartito como una herramienta democrática para conquistar derechos, para asegurar medidas de transición justa tanto en el clima como en la tecnología. Venezuela necesita una mejor gobernanza laboral y sindical. Construyamos juntos un nuevo contrato social en Venezuela.